Miguel Tejeros cree que se saldrá con la suya. Este después de abandonar a Lucía y a su hijo se va con otra mujer que le hace lo mismo que él estuvo haciendo durante mucho tiempo con Paula. Pero él cree que Lucía se va a quedar con las manos cruzadas y se va a quedar callada y quieta, pues no. Lucía buscará a este hombre por cielo y tierra para hacerle pagar todo lo que le hizo, todas las mentiras, las traiciones, las decepciones. Y por supuesto, el hecho de haberla abandonado con su hijo y además haberla robado, pues que éste se le llevó todo lo que Lucía tenía antes de largarse. Bueno señores, ¿ustedes qué opinan? Miguel Tejeros además de eso quedará sin nada y preso por haber engañado y haber hecho quebrar la finca de los Vallejo. Dios mío, esto se le va a ir hondo en este final a Miguel Tejeros. ¿Ustedes creen que este es el final que se merece este hombre? ¿Qué les gustaría que le pasara? Déjenmelo saber en los comentarios.